Bienvenidos al seminario número 1 de la materia Microbiología 1, denominado Introducción a la Bacteriología. Los objetivos de este seminario son, en primer lugar, reconocer las características estructurales, fisiológicas y metabólicas de las bacterias. Y más importante aún, poder relacionar estas características con la patogenia de las infecciones bacterianas. Para ello nos preguntamos qué son las bacterias. El término bacteria proviene del griego bastón o vara pequeña. Y podemos definir a las bacterias como organismos unicelulares que poseen vida libre y que se reproducen por fisión binaria. ¿Y por qué pueden cumplir con estas características? Lo hacen porque contienen toda la información genética, los sistemas productores de energía y biosintéticos que les son necesarios para el crecimiento y la reproducción. Existen excepciones a la vida libre de las bacterias. Aquellas bacterias que pertenecen a los géneros clamidia, clamidófila y riquetsia no tienen vida libre y necesitan, por el contrario, para citar una célula eucariota para subsistir. Un concepto importante a tener en cuenta es que las bacterias son ubicuas. Eso quiere decir que están presentes en casi todos los ambientes que nos rodean, en el aire, en el suelo, en el agua. Incluso también las vamos a encontrar contaminando alimentos o como simbiontes con plantas y animales, incluyendo al ser humano. Acá les vamos a presentar las estructuras de las bacterias. Lo primero que podemos notar es que, si nos centramos en esta zona, las bacterias carecen de membrana nuclear. Vamos a ver que su genoma está constituido por un solo cromosoma, que consta de una única molécula de ácido desoxirribonucleico, bicatenario, que no tiene una membrana nuclear que lo envuelve, como es el caso de las células eucariotas. Además, va a ser frecuente encontrar otras moléculas de ADN menores, como son los plásmidos, que son independientes del cromosoma y pueden encontrarse en cantidad variada. A su vez, vamos a observar que el citoplasma es rico en ribosomas. Vamos a ver abundantes ribosomas, los cuales son de mayor tamaño que los de las células eucariotas. Y también podemos observar en este esquema la ausencia de organelas. Vamos a ver que las bacterias no poseen mitocondrias, lisosomas, ni aparato de Golgi, lo cual las va a diferenciar de las células eucariotas. Las envolturas son muy importantes. Acá podemos observar que las bacterias poseen diversas envolturas. Desde el interior al exterior vamos a encontrar una membrana plasmática, una pared celular. A su vez, algunas bacterias van a contener otra membrana por fuera de esta pared. Y pueden tener una estructura aún más externa, como lo es la cápsula. La mayoría de las bacterias poseen una pared celular que les confiere el tamaño y la forma características. Y en cuya composición se destaca la presencia de ácido murámico. Este es un elemento que es exclusivo de las células eucariotas. Por debajo de esta pared es que va a aparecer la membrana plasmática y por fuera, en caso en que esté presente, la membrana externa. Podemos observar también en este esquema otras estructuras, como estructuras de adherencia, como son los pilis. Estas estructuras se van a ver más en detalle hacia el final de este seminario y en el seminario 2. También observamos que las bacterias pueden poseer una estructura denominada flagelo, que le va a conferir movilidad. Estas estructuras, tanto el flagelo como la cápsula, los pilis, van a ser estructuras variables entre las diferentes especies bacterianas. En cuanto a la estructura y función del genoma bacteriano, como dijimos recién, las bacterias carecen de un núcleo verdadero. No poseen membrana nuclear. Presentan por lo general un único cromosoma en una región del citoplasma, llamada región nuclear o nucleoide. El cromosoma bacteriano consiste, entonces, en una molécula de ADN, doble cadena, circular, de alto peso molecular, que puede contener, en el caso de una bacteria como Escherichia coli, cerca de 4 millones de pares de bases. Ahora bien, ¿cuáles serían las ventajas de no tener una membrana nuclear? La ausencia de membrana nuclear, básicamente, va a permitir simplificar la síntesis de proteínas. ¿Por qué? Porque los procesos de transcripción y transducción ocurren en forma prácticamente simultánea. Los ribosomas se van a fijar al ARN, mientras que éste está siendo sintetizado y aún se encuentra unido al ADN. De esta manera, todo el proceso es más sencillo y más rápido. La desventaja que tiene esta simultaneidad es que no hay eventos de corrección y pueden fijarse mutaciones. En cuanto al resto de los elementos o los componentes del genoma bacteriano, mencionamos en la diapositiva anterior a los plásmidos, los cuales son ADN extracromosomal, que constituyen unidades de replicación independientes del cromosoma. La información que contienen puede contribuir a la adaptación de la bacteria al medio y a su evolución. ¿Por qué? Porque los plásmidos pueden codificar resistencias antibióticos, factores de violencias, y son un elemento importante al momento de la transmisión de estos genes de una bacteria a otra. Lo mismo ocurre con los bacteriófagos, que son virus que infectan a las bacterias. Estos cumplen un ciclo de replicación dentro de la bacteria, pudiendo conducir al alisis de la misma. También puede insertarse en el genoma bacteriano, y de esa manera pueden llevar, movilizar, genes también que codifiquen para factores de virulencia. Retomando entonces las funciones del genoma bacteriano, este posee dos funciones fundamentales, como son la replicación y la expresión de genes. La expresión de genes a su vez está dada por los procesos de transcripción y traducción. La duplicación del ADN o replicación es el proceso en el cual se copia el ADN progenitor en moléculas hijas idénticas al ADN progenitor. La transcripción es el proceso mediante el cual se transcribe la información genética del ADN al ARN mensajero para ser llevado al lugar de síntesis de proteínas, los ribosomas. La traducción es el proceso mediante el cual el mensaje cifrado en los tripletes de bases es descifrado por los ARN de transferencia sintetizándose así una proteína. Retomando las características de las bacterias, nos preguntamos cuánto mide una bacteria. En esta foto podemos ver bacterias en comparación con leucocitos polimorfonucleares. Podemos verlas también en comparación con glóbulos rojos y ustedes pueden observar lo pequeñas que son en comparación con las células eucariotas. Las bacterias van a tener distintas morfologías que veremos a continuación y en cuanto a sus tamaños podemos decir que las bacterias esféricas miden entre 0,2 y 2 micrones de diámetro y aquellas bacterias que son alargadas van a medir entre 0,2 a 2 micrones de ancho por 1 a 10 micrones de largo. En cuanto a la morfología de las bacterias, la microscopía óptica nos va a permitir reconocer bacterias de distintas formas. Tenemos bacterias esféricas que llamamos cocos, cilíndricas o en forma de bastones que llamamos vacilos y también vamos a observar bacterias espiraladas. Aquellos vacilos de corto tamaño se van a denominar cocobacilos mientras que algunos que son cortos y curvos van a recibir el nombre de vibrios. Las bacterias espiraladas las vamos a llamar espirilos, de acuerdo a si son rígidas y espiroquetas cuando son flexibles y ondulantes. A su vez, dentro de estas formas de las bacterias vamos a poder observar también cuando evaluamos muestras en fresco, distintas agrupaciones. Los cocos pueden agruparse formando diplococos, tétradas, cadenas o también racimos. Los vacilos se agrupan muchas veces formando empalizadas o formando otras formas que podrían ser comparables a caracteres chinos. Esta agrupación de las bacterias está relacionada con los planos de división de la bacteria cuando cumple con el proceso de la fisión binaria. Comenzaremos ahora a describir en detalle las envolturas bacterianas. Las bacterias se dividen en dos grandes grupos. Las bacterias que denominamos gram-negativas, que son aquellas que no toman el colorante durante la tensión de gram, y las bacterias gram-positivas, que son aquellas que sí retienen el colorante cristal violeta o violeta de genciana durante la coloración de gram. Cuando se realiza la tensión de gram, se puede observar a las bacterias al microscopio luego de la tensión con dos coloraciones diferentes. Las bacterias gram-positivas, por su gruesa pared celular, van a retener el colorante cristal violeta y se van a poder observar color violeta. Las bacterias gram-negativas, por el contrario, tienen una pared celular delgada que no retiene el colorante cristal violeta y serán observadas, luego de realizar la coloración de contraste con la fucsina, de color rosado. Ahora, como ustedes ven acá, estos dos grandes grupos de bacterias poseen diferencias importantes en cuanto a sus envolturas, no solo a nivel de la pared celular. Por eso las vamos a ir describiendo de adentro hacia afuera a todas ellas. En primer lugar, nos vamos a encontrar con la membrana plasmática. La membrana plasmática es una bicapa lipídica, en ambos casos, muy similar a la de las células eucariotas. Por fuera de la membrana plasmática vamos a encontrar, en el caso de las bacterias gram-positivas, entre la membrana plasmática y la pared celular, el espacio periplásmico. Este espacio, en las bacterias gram-negativas, se va a encontrar entre la membrana plasmática y la que ahora después vamos a describir, membrana externa. Y flotando en el espacio periplásmico, vamos a observar la pared celular. El espacio periplásmico es un compartimento con textura de gel y está constituido principalmente por proteínas, oligosacáridos, sales, y en el caso de las bacterias gram-negativas, contiene el peptidoglicano. Muchas reacciones metabólicas van a tener lugar en este espacio. Y además, es un sitio donde se acumulan factores de virulencia líticos, como las enzimas colagenasa y aluronidasa, proteasa, que van a estar preparadas y listas para ser secretadas por las bacterias. La pared celular, que podemos observar por fuera del espacio periplásmico, en el caso de las bacterias gram-negativas, está constituida, como dijimos antes, por peptidoglicano, el cual va a tener un alto grado de entrecruzamiento y además esta pared, en este caso, va a ser de un grosor importante. En la pared observamos también ácidos teicoicos y cuando estos se encuentran entrelazados con lípidos, también pueden formar ácidos lipoteicoicos. Tanto la pared celular como los ácidos teicoicos son importantes activadores de complemento. Es decir, que cuando las bacterias ingresan a nuestro organismo, estos componentes, en el caso de las bacterias gram-positivas, van a ser detectados por el sistema inmune y van a ser los que le van a dar las primeras señales a nuestro sistema inmune de que hay un microorganismo invasor. A su vez, tanto el peptidoglicano como los ácidos teicoicos son importantes inductores de citoquinas proinflamatorias como interleuquina 1-beta y TNF-alfa. Los ácidos teicoicos, por su parte, son altamente inmunogénicos, con lo cual le van a dar el sello, digamos, inmunogénico, la individualidad inmunológica a estas bacterias. En el caso de las bacterias gram-negativas, la pared de peptidoglicano es mucho más delgada y se encuentra inmersa en el espacio periplásmico, con lo cual no está expuesta al exterior. Por fuera de esta envoltura vamos a encontrar la siguiente envoltura de los gram-negativos, que es la membrana externa, que vamos a describir en detalle en la próxima diapositiva. Antes de pasar a la membrana externa, es importante que mencionemos que algunas bacterias no toman la coloración de gram. En el caso de micoplasma, por ejemplo, especies de micoplasma, este es un género que carece de pared celular. Y como dijimos recién que la coloración se basa en la capacidad de retener el colorante cristal violeta a través de la pared celular, claramente las bacterias pertenecientes al género micoplasma no van a poder ser coloreadas. Lo mismo ocurre con las bacterias pertenecientes al género micobacterium, que por el alto contenido de lípidos de sus envolturas, tampoco... Dijimos entonces que, en el caso de las bacterias gram-negativas, por fuera del periplasma, se encuentra una estructura propia de estas bacterias, que es la membrana externa. La membrana externa es una estructura que es asimétrica. ¿Por qué? Porque su cara interior está formada por fosfolípidos, como podemos observar acá, mientras que su cara externa está formada por el lipopolisacárido o LPS. El lipopolisacárido consta de cadenas polisacáridas variables, las cuales conforman el polisacárido O, de un núcleo polisacarídico que es conservado y constante, y el lípido A, el cual es altamente tóxico para el hombre. La presencia del lipopolisacárido en la membrana externa va a constituir una barrera que va a impedir el pasaje de cualquier molécula orgánica hacia el interior de la célula. ¿Por qué? Porque la entrada de moléculas hidrofóbicas, como son algunos antibióticos, va a estar bloqueada por la capa hidrofílica dada por el polisacárido o antígeno somático O. Mientras que la entrada de moléculas hidrofílicas, como azúcares simples y aminoácidos, y la salida de estas moléculas, también del interior de la célula, va a estar bloqueada por la barrera hidrofóbica que generan la porción lipídica de la cara interna de la membrana externa. Entonces, esta membrana asimétrica va a cumplir con una función de barrera muy importante. Dentro de esta membrana, también vamos a observar proteínas llamadas porinas. ¿Por qué? Porque estas proteínas, como ven ustedes, forman un poro que arma como un canal en la membrana, son canales de gran tamaño, que van a permitir la difusión pasiva de iones y moléculas hidrofílicas a través de la membrana. Estas porinas en algunas especies pueden tener otras funciones. Por ejemplo, las porinas de Neisseria actúan como invasinas, promoviendo la internalización de la bacteria mediante un mecanismo de reorganización de la actina. Es importante tener en cuenta la relación que estas porinas tienen con los mecanismos de resistencia antibiótica. ¿Por qué? Porque cambios en la conformación de las porinas pueden llevar al cierre del canal e impedir la difusión de ciertos antibióticos y son la base de algunos mecanismos de resistencia. Como dijimos entonces, la cara externa está formada por el lipopolisacárido, constituido por las cadenas polisacáridas que forman el antígeno O, el núcleo polisacárido, y acá vemos en mayor detalle al lipopolisacárido con sus cadenas que conforman el antígeno O. Esta porción del lipopolisacárido es altamente antigénica. Hay muchas variedades de antígeno O y cada uno define una especie o subespecie o en el caso de algunas bacterias va a definir la cero variedad. El antígeno O, al igual que habíamos mencionado en el caso del peptidoglicano y de los ácidos taicoicos de las bacterias gram-positivas, es activador de la vía alterna del complemento. Es decir, que en el caso de las bacterias gram-negativas, la señal de alarma para el complemento va a estar dada por el antígeno O del lipopolisacárido de la membrana externa. Luego podemos observar el core y el lípido A. Algunas bacterias gram-negativas no tienen lipopolisacárido, sino que tienen estructuras más pequeñas en su membrana externa, como son los lipopolisacáridos o LOS. Estos contienen un core polisacarídico y el lípido A, es decir, que son tóxicos para el ser humano, pero carecen del antígeno O. Es decir, que no van a poder disparar tan eficientemente la vía alterna del complemento, o al menos no lo van a hacer a través de este antígeno. Tampoco van a poder ser serotipificadas porque no contienen el antígeno que se utiliza para la serotipificación. Como ejemplos de especies de importancia médica que vamos a tener que ir nombres con los cuales tenemos que ir familiarizándonos y empezando a reconocer, bacterias que poseen lipopolisacárido son Escherichia coli, especies de Salmonella, especies de Shigella y especies de Brusela, entre otras. Bacterias que poseen lipoóligosacáridos son especies de Neisseria y especies de Hemophilus, entre otras. Como bien dijimos, cuando describíamos las estructuras de la pared y las envolturas de las bacterias gran positivas y gran negativas, algunas bacterias no toman la coloración nera y mencionamos entonces a micoplasma y a micobacteria. En este esquema los podemos ver, podemos comparar las distintas envolturas bacterianas. Vemos las que ya describimos de los gran positivos con la membrana plasmática formada por fosfolípidos, la pared celular de péptido glicano, en los gran negativos la membrana plasmática, la pared celular y la membrana externa. En el caso de micoplasma, estas son bacterias que no poseen pared celular. Están solamente rodeadas de una membrana, como podemos ver acá, por lo cual van a tener propiedades de protoplasto, porque son solo membranas y es por eso entonces que no retienen el colorante de grano. Muchos micoplasmas van a ser parásitos de animales, plantas o artrópodos. Tienen que vivir en un ambiente que sea isotónico o favorable osmóticamente, dada la ausencia de pared celular, cuya función principal es la de darle forma y rigidez a las bacterias. En algunos casos, pueden incorporar algunas moléculas de colesterol a la membrana y eso les va a dar cierto grado de rigidez. Y también van a estar presentes algunas lipoproteínas y lipoblicanos. Pero fundamentalmente son bacterias que tienen la estructura de las propiedades de un protoplasto. En el caso de las micobacterias, la envoltura consiste de una membrana plasmática que es la que vemos acá en celeste y una pared celular que involucra varias capas. Todo esto que les sigue por fuera de la membrana plasmática es la pared celular. Esta pared tiene una diferencia muy importante con la de los gramos positivos y la diferencia esta radica en el elevado contenido de lípidos. El 60% del peso seco de la pared son lípidos. Es por ello que estas bacterias no toman la coloración de gramos y se las define como ácido alcohol resistentes. La pared celular está compuesta por varias capas donde la más interna es de peptidoblicano que es la que tiene una cercanía con la membrana plasmática. Esta pared le va a dar la rigidez y la forma. Luego tiene una segunda capa de arábino galactanos que es esta que vemos aquí. Los arábino galactanos son polímeros de arabinosa y galactosa que se encuentran unidos a los ácidos micólicos de la tercera capa. Los ácidos micólicos son ácidos grasos de cadena larga que van a estar entonces unidos a estos arábino galactanos y también constituyen así la tercera capa de estas envolturas. La capa más externa va a ser la que está formada por acidilipidos. También podemos ver que atravesando estas envolturas podemos encontrar porinas al igual que las vamos a encontrar en bacterias gram-negativas. otras estructuras bacterianas además de las envolturas que van a ser importantes en la patogenia y en la evasión del sistema inmune por parte de las bacterias son la cápsula que se encuentra por fuera de la membrana externa en las bacterias gram-negativas que es lo que está ejemplificado en este esquema o por fuera de la pared en las bacterias gram-positivas. La cápsula va a participar en la adherencia como veremos en el seminario 2 y también en la evasión de la respuesta inmune lo cual se va a discutir en el seminario 4. Algunos ejemplos de bacterias capsuladas de importancia clínica lo constituyen Staphylococcus aureus Neisseria meningitidis Hemophilus influenzae tipo B Streptococcus pneumoniae entre otros Como ejemplos de bacterias no capsuladas podemos mencionar Neisseria gonorreae Shigella Hemophilus influenzae entre otros Otras estructuras que participan en la adherencia son las fimbrias y los pilisexuales Las fimbrias van a participar en la adherencia entre bacterias y en la adherencia de la bacteria al huésped Los pilisexuales van a permitir acercar las bacterias entre sí durante los procesos de conjugación y no son partícipes directos en la patogenia bacteriana Estas estructuras bacterianas las vamos a ir desarrollando un detalle en los próximos seminarios Otra estructura importante son los flagelos Si recuerdan en el primer esquema que mostramos acerca de la estructura de las bacterias se observaba un flagelo El flagelo es una estructura polimérica constituida por monómeros de flagelina que se encuentra insertado atravesando las envolturas bacterianas y que le confiere movilidad a las bacterias Puede ser uno o más y pueden estar ubicados en distintas posiciones pueden estar en un polo de la bacteria siendo uno o varios pueden estar en ambos polos siendo por ejemplo uno a cada lado o pueden estar insertados en diversos sitios en la bacteria A su vez hay otras estructuras llamadas endoflagelos que son estructuras similares a los flagelos La diferencia es que se encuentran adosadas a la pared de peptidoblicano es decir que son intracelulares Este tipo de flagelos es propio de las espiroquetas que cuando mencionamos las diferentes morfologías bacterianas dijimos que eran bacterias con estructura ondulante y lo que les va a permitir el movimiento a estas bacterias es la presencia de este endoflagelo que las recorre todo a lo largo se encuentra sujeto en los extremos y si observamos acá un corte transversal de estas espiroquetas podemos ver cómo se va a encontrar de manera intracelular adosado a la pared de peptidoblicano y por debajo de la membrana externa este flagelo que se encuentra en las espiroquetas dijimos permite los movimientos característicos de estas bacterias que son la rotación o movimiento de flexión tirabuzón o sacacorchos porque al estar unidos en los extremos le van a permitir un movimiento torsionante a estos microorganismos luego de haber descrito entonces las distintas estructuras bacterianas comenzamos hablando de los componentes del genoma luego hemos hablado de envolturas y por último de otras estructuras que participan en la patogenia lo que les proponemos es que completen este cuadro que sigue de manera tal de poder armar ustedes mismos un resumen donde podamos pensar para cada una de estas estructuras cuál es su composición química y su función todos elementos que hemos ido detallando en el seminario pero que mediante estos dos cuadros resumen ustedes pueden agrupar fundamentalmente pensando más que nada en la función de estas estructuras es muy importante saber cómo están compuestas pero relacionarlas también con la función porque eso es lo que nos va a ir adentrando en los procesos en el razonamiento de la relación lo que volvemos a los objetivos del comienzo la relación de los distintos componentes bacterianos con la patogenia y cómo las bacterias van a poder causar enfermedad en el hombre en esta segunda parte del seminario vamos a hablar fundamentalmente sobre fisiología bacteriana relacionando los procesos fisiológicos con la patogenia de las infecciones bacterianas para ello vamos a usar este caso clínico ejemplo donde nos cuenta que Micaela se encuentra bajo tratamiento con antiácidos y tiene planeada una excursión para el fin de semana el sábado preparó una tortilla de papas utilizando huevos que lamentablemente estaban contaminados en su cáscara con salmonella entérica al romperlos para batirlos se produce una inoculación de dichos microorganismos en el alimento como la cocción no fue lo suficientemente prolongada como para inactivar a las bacterias patógenas estas se encuentran en la parte más interna de la tortilla el alimento se enfría a temperatura ambiente mientras Micaela se prepara para la excursión a la hora del almuerzo Micaela y su amiga Catalina comen la tortilla al atardecer se suma el grupo Juan quien come los restos del alimento que permanecieron a temperatura ambiente durante toda la tarde el domingo a la noche Micaela y Juan comienzan con diarrea y dolor abdominal Catalina no presenta síntomas el domingo ni en los días subsiguientes entonces este caso nos presenta tres amigos de los cuales Micaela y Juan presentan diarrea y dolor abdominal luego de haber comido Micaela la tortilla al mediodía y Juan por la tarde y Catalina que la comió junto con Micaela no tiene ningún tipo de síntomas lo primero que nos preguntan en este caso es si creemos que los síntomas de Micaela y Juan podrían estar relacionados con la ingesta del alimento contaminado y esta pregunta nos lleva digamos a comenzar a introducir el concepto de que las bacterias como ustedes igual ya saben con anterioridad pero lo que estamos empezando a conversar acá que las bacterias pueden causar enfermedad en el hombre y que a su vez pueden adquirirse a través de diferentes vías en este caso la vía de adquisición sería la vía oral entonces con este pequeño caso empezamos a plantearnos un poco esto acerca de como el hombre se encuentra con las bacterias que le van a causar enfermedad y para eso vamos a utilizar para empezar a entender este proceso vamos a utilizar el siguiente esquema en este esquema podemos observar como a partir de diferentes reservorios que pueden ser ambientales zoonóticos o humanos se va a producir el encuentro con las bacterias que nos van a infectar a partir de este encuentro va a haber una entrada esta entrada puede ser por múltiples vías si bien en nuestro ejemplo la ruta de entrada desde la ruta oral puede haber otras puertas de entrada cualquier mucosa puede servir como puerta de entrada mismo la piel en caso de estar dañada ya sea por un accidente o por una herida quirúrgica pueden servir como puertas de entrada para los patógenos a partir de esta entrada a partir de esta entrada las bacterias van a tener que establecerse en el nicho en el cual van a comenzar a adaptarse para luego empezar a multiplicarse este establecimiento este establecimiento es fundamental para que se pueda producir la infección y de los mecanismos que están involucrados para que el establecimiento tenga lugar vamos a hablar en detalle en el seminario 2 una vez establecidas las bacterias se multiplican y luego pueden diseminarse a otros sitios o no pueden seguir ocasionando una infección a nivel local o puede haber diseminación a partir de la multiplicación ya sea con diseminación o no las bacterias van a comenzar a producir daño en el hombre y este daño va a estar acompañado de la aparición de los primeros signos y síntomas luego se va a producir el desenlace de esta infección que puede relacionarse con la curación del paciente con la muerte del paciente o con un estado de equilibrio y convivencia entre los microorganismos y el paciente como puede ser un estado de portación o de infección crónica este esquema que nosotros les presentamos como el esquema de interacción de la bacteria con el hospedador es un esquema que es aplicable a muchos microorganismos no solamente las bacterias y que es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de estudiar y de entender cómo las diferentes bacterias causan las infecciones que causan si nosotros pensábamos cuáles son las puertas de entrada de los microorganismos dónde tienen que establecerse qué precisan para establecerse si estos se diseminan o no mediante qué elementos qué factores de virulencia van a causar daño que es lo que vamos a ver en el seminario 3 vamos a poder entender mejor la patogenia de las infecciones bacterianas algo muy importante a tener en cuenta es que mientras todo este proceso ocurre actúan de manera concomitante los mecanismos inmunes de defensa es por ello que a su vez las bacterias van a tener que poder evadir las defensas del huésped para continuar su proceso infeccioso como bien está señalado retomando entonces nuestro caso y luego de haber introducido este esquema de razonamiento de la interacción huésped bacteria la segunda pregunta que nos hacen es si el número de microorganismos presentes en la tortilla luego de la cocción era el mismo que el presente cuando Juan la comió por la noche esta pregunta obviamente que intuitivamente podemos responder que no era el mismo número de microorganismos y nos hace empezar a digamos es el punto de partida para que podamos empezar a conversar acerca de que las bacterias puedan replicar tanto en el medio ambiente o en los alimentos que contaminan o en el hospedador que infectan en este caso las bacterias desde el mediodía hasta la tarde probablemente siguieron multiplicándose en esa tortilla que estaban contaminando ahora bien para que estas bacterias se multipliquen hay diversos factores que van a afectar el crecimiento bacteriano y de esos factores es de los que vamos a hablar en lo que resta del seminario en la primera diapositiva cuando definimos a las bacterias las definimos microorganismos como microorganismos que se dividen por fisión binaria ¿qué significa esto? significa que una célula madre va a dar lugar a dos células hijas exactamente exactas idénticas ¿sí? los procesos que tienen lugar durante la fisión binaria son en primer lugar la replicación del ADN porque para dar lugar a dos células hijas idénticas necesitamos duplicar el cromosoma luego la bacteria va a comenzar a elongarse se forma un septo que va a dividir a las bacterias y finalmente se separan las dos células hijas el proceso de división por fisión binaria nos lleva al hecho de que las bacterias se van a multiplicar con una velocidad que va a seguir una función exponencial porque si una bacteria da lugar a dos células hijas a su vez cada una de estas células hijas va a dar lugar a otras dos bacterias el tiempo en el cual una población bacteriana tarda en duplicarse se lo denomina tiempo de generación media y puede ser para algunas bacterias de crecimiento rápido como salmonella entérica que es la bacteria de nuestro ejemplo o Escherichia coli tan corto como 20 minutos es decir que cada 20 minutos nuestra población bacteriana va a duplicar su número en el caso de otras bacterias como Mycobacterium tuberculosis estos tiempos pueden ser mucho más largos alcanzando alrededor de las 15 horas el tiempo en que las bacterias tardan en duplicarse va a tener implicancia en el inicio de los síntomas una bacteria de crecimiento rápido nos va a dar un inicio de síntomas más temprano y también va a ser importante en los tiempos de espera para el diagnóstico si en el laboratorio necesitamos identificar un patógeno antérico que tiene un tiempo de generación media de alrededor de 20 o 30 minutos no va a ser el mismo el tiempo que tenemos que esperar para que las bacterias se desarrollen en el laboratorio que el que debemos esperar en el caso de Mycobacterium tuberculosis en esta gráfica podemos observar una curva representativa del crecimiento de Salmonella que tiene un tiempo medio de generación de 20 minutos a lo largo del tiempo podemos ver como el crecimiento bacteriano sigue una curva que es compatible con una función exponencial podemos ver acá que a los 20 minutos si arrancamos de un organismo vamos a tener a los 20 minutos 2 a los 40 minutos 4 a la hora vamos a tener 8 y así sucesivamente hasta alcanzar a las 6 o 7 horas 2 millones de microorganismos este crecimiento puede darse en cualquier lugar donde la bacteria encuentre los nutrientes apropiados el medio ambiente el hospedador o en nuestro ejemplo esta tortilla que está contaminando es decir que si la tortilla tenía un determinado número de bacterias contaminantes cuando dejamos la tortilla a temperatura ambiente toda la tarde claramente esas bacterias aumentaron el número ¿y por qué es importante el número de bacterias que ingresan al individuo? es importante porque hay un número mínimo de bacterias que es necesario para producir una infección y eso es lo que denominamos dosis infectante para las diferentes especies bacterianas las dosis infectantes son distintas en el caso de salmonella se requiere una dosis infectante grande de entre 10 y 100 millones de organismos otras bacterias tienen una dosis infectante mucho más baja como es el caso de Shigella que es de 100 organismos y ahora después vamos a discutir por qué van variando en una escala tan importante las dosis infectantes de los microorganismos si tenemos en cuenta entonces que existe un número mínimo de bacterias necesario para producir infección si consideramos la curva de crecimiento bacteriano y si entonces nos remitimos a esta pregunta que dice si la tortilla tenía aproximadamente un millón de organismos por porción ¿usted cree que luego de 6 horas a temperatura ambiente tenía suficientes organismos como para enfermar a Juan? vimos en esta curva que partiendo de una bacteria en 6 horas tenemos 262.000 bacterias si partimos de un millón vamos a tener en 6 horas 262.000 millones lo cual supera la dosis infectante de Salmonella por lo tanto luego de 6 horas a temperatura ambiente aún considerando que el crecimiento a temperatura ambiente quizás es un poco más lento que 20 minutos ya que este tiempo de generación media es el que se corresponde a un crecimiento a 37 grados de todos modos al momento en que Juan come la tortilla la porción tenía suficientes microorganismos como para poder superar la dosis infectante y enfermar a Juan ahora bien lo otro que nos preguntan en este caso es porque pensamos que Micaela pudo enfermarse si comió la tortilla cuando tenía un millón de organismos por porción y Catalina que la comió al mismo tiempo no sufrió síntomas si recordamos lo que nos describía el caso clínico Micaela estaba en un estado particular ya que se encontraba haciendo un tratamiento con antiácidos ¿eso qué quiere decir? que si bien la dosis infectante de Salmonella es de entre 10 y 100 millones de organismos esta dosis puede llegar a variar de acuerdo a situaciones particulares del huésped y ahora vamos a entender mejor por qué retomando nuestro esquema de interacción de la bacteria con el hospedador cuando las bacterias ingresan si se produce la entrada del microorganismo dijimos que era necesario que se establezca para poder establecerse deben superar los mecanismos de defensa si tenemos múltiples mecanismos de defensa innatos que van a tratar de impedir el establecimiento de las bacterias asimismo hay mecanismos de defensa que van a tratar de impedir los pasos subsiguientes pero pensemos por un momento en el establecimiento de estas bacterias en el caso de nuestro ejemplo donde estamos hablando de un patógeno que causa infección gastrointestinal las bacterias lo primero que deben superar es la barrera que representa el pH ácido del estómago de las bacterias que ingresan al individuo un gran número no va a lograr vencer esa defensa del hospedador y va a morir y es por eso que en este caso en el caso de Salmonella se requiere una dosis infectante alta y si se ingiere un número menor no hay infección bajo ciertas condiciones como es el caso de Micaela que está haciendo un tratamiento con antiácidos el pH estomacal va a estar artificialmente elevado y eso va a hacer que la dosis infectante de los microorganismos pueda disminuir varios órdenes de magnitud y es lo que explica por qué Micaela se enferma y Catalina no porque claramente la dosis que ingirieron fue menor a la dosis infectante pero en el caso de Micaela los mecanismos de defensa estaban alterados es decir que si bien la dosis infectante es propia de cada microorganismo va a depender de factores tanto de la bacteria como del hospedador en nuestro caso ejemplo Micaela está haciendo un tratamiento con antiácidos y vemos como una condición del hospedador va a cambiar la dosis infectante en cuanto a factores propios de la bacteria habíamos mencionado anteriormente que la dosis infectante de Chigela por ejemplo era mucho menor a la de Salmonella Chigela es una bacteria que es resistente al pH ácido y por eso su dosis infectante es muy baja porque no va a ser eliminada con el pH de ácido del estómago es decir entonces que aunque ingresen pocos microorganismos va a ser sencillo para estos microorganismos atravesar el estómago y poder establecerse en el intestino continuando entonces con nuestro esquema una vez que las bacterias se establecen deben multiplicarse para causar infección en este seminario vamos a describir los factores que afectan al crecimiento y las características metabólicas de las bacterias y por qué es importante conocer los factores que afectan el crecimiento y las características metabólicas en primer lugar para poder entender la patogenia de las infecciones bacterianas y en segundo lugar son fundamentales para poder realizar el correcto diagnóstico microbiológico como ya mencionamos las bacterias se dividen por fisión binaria el crecimiento entonces de una población bacteriana que puede encontrarse en el ambiente en un alimento en el individuo que infecta o en un caldo de cultivo en el laboratorio va a comprender diferentes fases existe una primera fase que es la fase de latencia en la cual las bacterias van a tener que adaptarse al medio en que se encuentran ¿qué quiere decir? que dependiendo de la puerta de entrada y cuál sea el nicho de establecimiento de las bacterias se va a encontrar con diferentes nutrientes y va a tener que poder tomarse un tiempo para censar esa disponibilidad de nutrientes y poder sintetizar las enzimas apropiadas para poder degradar esos nutrientes y poder utilizarlos como fuente de alimento en esta etapa que es una etapa de adaptación al medio muchas bacterias mueren porque no logran adaptarse esta fase de latencia la duración de esta fase de latencia va a depender de entonces la actividad metabólica de las bacterias que vayan sobreviviendo si volvemos a nuestro ejemplo cuando salmonella ingresa al individuo dijimos que lo primero que tiene que resistir es el pH ácido del estómago cuando llega al intestino tiene que adaptarse a los nutrientes que encuentra en ese medio en esa fase las bacterias tienen que poder crecer sintetizar los constituyentes vitales que requieren para hacer uso de los elementos del medio almacenar nutrientes y así empezar a prepararse para la fisión binaria cuando la población entra en un estado activo de crecimiento comienza entonces y empieza a dividirse comienza entonces la fase logarítmica o exponencial en esta etapa las bacterias se van a duplicar por fisión binaria a una velocidad que como dijimos depende de la especie y también de las condiciones del ambiente durante la infección en el hombre los síntomas van a aparecer generalmente en esta etapa ¿por qué? porque es la etapa donde las bacterias van a alcanzar un número considerable y van a comenzar a producir las toxinas y los factores de patogenicidad implicados en el daño al hospedador las bacterias no producen una gran cantidad de factores de virulencia cuando se encuentran en baja cantidad ¿por qué? porque sería un gasto metabólico y energético muy importante y poco efectivo las bacterias primero se multiplican logran una densidad bacteriana considerable y cuando el número de bacterias es un número importante comienzan a producir sus factores de patogenicidad de manera tal que estos sean efectivos en generarle daño al huésped de nada sirve que una bacteria comience a producir toxinas en lugar de multiplicarse porque las toxinas producidas por una única bacteria no van a causar suficiente daño en el hospedador luego de cierto tiempo que lo podemos medir en horas cuando estamos creciendo bacterias en el laboratorio las condiciones del medio van a cambiar el pH se va a modificar la concentración de los nutrientes va a disminuir también comienzan a producto de la multiplicación bacteriana comienzan a secretarse metabolitos que pueden ser nocivos para la bacteria y el ritmo de crecimiento va a disminuir de manera tal que la tasa de crecimiento se va a igualar a la tasa de muerte y esto es lo que se denomina fase estacionaria durante una infección los nutrientes no se agotan como ocurre en un tubo de ensayo en el laboratorio sin embargo habíamos dicho antes que la respuesta inmune del hospedador empieza a ser más efectiva así como también el tratamiento con antibióticos porque una vez que las bacterias entraron en la fase logarítmica o exponencial dijimos que comenzaba con esta multiplicación el daño en el huésped y este daño va a estar asociado a la aparición de síntomas durante la fase estacionaria que solamente observamos en el laboratorio los nutrientes del tubo donde están creciendo las bacterias se agotan en el hombre los nutrientes no se agotan pero comienzan a ser efectivos la respuesta inmune y el tratamiento entonces es así que luego de esta fase las bacterias van a empezar a entrar en una fase de declinación donde la tasa de muerte va a ser mayor a la tasa de crecimiento y eso es lo que podemos homologar en el hospedador con la etapa del desenlace o la cura luego de que describimos como se dividían las bacterias como en una curva bacteriana ustedes se preguntarán como medimos el crecimiento bacteriano en el laboratorio si crecemos bacterias en un tubo vamos a poder ver el crecimiento bacteriano como turbidez en ese caldo esa turbidez puede medirse en un espectrofotómetro como medida del crecimiento bacteriano y también va a haber momentos en los que va a ser tal que la vamos a poder observar a simple vista en este caldo donde nosotros podemos ver la turbidez como sinónimo de crecimiento bacteriano lo que no podemos identificar es cuántas bacterias hay presentes si deseamos cuantificar la cantidad de bacterias presentes lo que tenemos que hacer es tomar una alícuota de este caldo sembrarlo en un medio sólido como el que vemos acá en esta placa de Petri lo cual nos va a permitir determinar las unidades formadoras de color ¿cómo llegamos a esto? cuando nosotros tomamos una alícuota de este caldo y la distribuimos en este medio sólido vamos a depositar sobre esta placa bacterias que no van a ser visibles a simple vista esas bacterias se van a multiplicar si colocamos esta plaquita a 37 grados durante toda la noche y cada una de esas bacterias va a ir dando lugar a primero dos células hijas luego estas se van a duplicar formando ya cuatro bacterias y así sucesivamente con la misma curva que describimos anteriormente la diferencia entre esta placa de medio sólido y este caldo es que en este medio las bacterias no pueden desplazarse por lo tanto cada una de las células hijas va a continuar creciendo en proximidad a la célula madre que le dio origen de esa manera luego de 16 a 20 horas en cultivo para una bacteria de crecimiento rápido vamos a poder observar la formación de una colonia cada una de estas colonias proviene de un microorganismo de una bacteria sembrada originalmente en esta placa es por eso que cuando las contamos podemos saber cuántas bacterias había en esa alícuota de muestra que sembramos en la placa porque cada bacteria dio origen a una colonia y es por eso que tomamos como unidad de medida cuando cuantificamos bacterias a las colonias las cuales las llamamos unidades formadoras de colonias porque es una célula madre que dio origen a una colonia cuando fuimos mencionando ciertas condiciones de crecimiento de estas bacterias hablamos de que la tortilla permaneció a temperatura ambiente y yo les dije entonces que a temperatura ambiente el crecimiento era un poquito más lento que a 37 grados ya fuimos introduciendo la idea de que hay varios factores que van a afectar el crecimiento bacteriano contamos con factores físicos y factores químicos dentro de los factores físicos tenemos que tener en cuenta una cierta cantidad de factores que van a incluir la temperatura el ph y la presión osmótica como podemos ver en esta gráfica diferentes grupos de bacterias crecen a diferentes temperaturas cada especie tiene un rango óptimo de crecimiento de aproximadamente 30 grados entre el mínimo y el máximo cuando vemos estas curvas vemos que la amplitud de esta curva varía aproximadamente en unos 30 grados en general vamos a dividir a las bacterias en tres grupos aquellas bacterias cuya temperatura óptima de crecimiento es alrededor de los 15 grados y con un grado con un rango perdón de 0 a 20 las vamos a denominar bacterias cicrófilas y son las que vamos a encontrar viviendo en el fondo de los océanos estas bacterias tienen ácidos grasos insaturados en sus fufolípidos de membrana lo cual les permite retener fluidos a esas temperaturas extremadamente bajas en el extremo opuesto vamos a tener a las bacterias termófilas cuya temperatura óptima de replicación son los 60 grados en esta tasa de crecimiento a las distintas temperaturas vemos el pico alrededor de los 60 grados estas bacterias son muchas veces contaminantes de productos lácteos porque van a sobrevivir por esta capacidad que tienen de multiplicarse altas temperaturas van a sobrevivir los procesos de pasteurización sin embargo hay que tener en cuenta que no representan una gran amenaza para el hombre porque no crecen adecuadamente a la temperatura corporal es decir que si las ingerimos en algún alimento contaminado no van a poder multiplicarse la mayoría de las especies bacterianas caracterizadas no crecen en estos dos extremos sino que crecen en un rango de 20 a 45 grados centígrados y se denominan mesófilas estas bacterias son las que van a incluir a los patógenos humanos que a su vez crecen en un rango más acotado entre los 35 y los 42 grados centígrados para las bacterias que contaminan alimentos la temperatura de almacenamiento entonces de esos alimentos es muy importante podemos preguntarnos que hubiese ocurrido si la tortilla se hubiera almacenado refrigerada en ese caso Juan tampoco se hubiera enfermado porque hubiera ingerido la misma cantidad de microorganismos que ingirió Catalina y la única que se hubiera enfermado hubiera sido Micaela que estaba bajo tratamiento con antiácidos también hay que tener en cuenta que algunas bacterias que contaminan alimentos presentan una situación diferente nos preguntamos acá qué ocurre con aquellas bacterias que contaminan alimentos y son productoras de toxinas este es el caso por ejemplo de las contaminaciones con Staphylococcus aureus que tiene un crecimiento muy escaso a 4 grados cuando el alimento está refrigerado pero que a pesar de no multiplicar se continúa produciendo sus toxinas entonces esas toxinas son las que van a ser responsables de la intoxicación cuando ingerimos esos alimentos es decir que para bacterias productoras de toxinas aunque el alimento se conserve a la temperatura apropiada aún así podemos intoxicarnos el segundo factor físico que tenemos que tener en cuenta es el pH acá nos dice que el pH óptimo de crecimiento de las bacterias es entre 6.5 y 7.5 ¿por qué? porque el citoplasma de las bacterias tiene un pH cercano a 7 es decir que la mayoría de las especies van a crecer bien a pH neutro la sangre humana y los tejidos con un pH de alrededor de 7.2 7.4 como se darán cuenta proveen un ambiente favorable para la multiplicación bacteriana la mayoría de las bacterias no toleran los pH ácidos y es por eso que como dijimos anteriormente el pH estomacal constituye una barrera importante para la entrada de los microorganismos por esa vía en nuestro ejemplo salmonella entérica es sensible al pH ácido y por eso se requiere una dosis infectante alta en el caso de Micaela que estaba bajo tratamiento con antiácidos la dosis infectante fue menor hay otras bacterias como mencionamos antes el caso de Gigela también es el caso de Vibrio cólera que pueden tolerar pH ácidos hasta 2 y alcalinos hasta 9.5 en ese caso las dosis infectantes van a ser mucho más bajas en comparación con las que estábamos mencionando de nuestro caso ejemplo de salmonella otros patógenos como el covacter pylori que no pueden resistir el pH ácido del estómago para mantener el pH a su alrededor de una manera tolerable lo que hacen es producir una oreasa que descompone la urea en dióxido de carbono y amonio y el amonio neutraliza el pH estomacal en el microambiente donde el icobacter pylori está multiplicando el tercer factor a tener en cuenta es la presión osmótica como ustedes podrán imaginar los microorganismos requieren agua para crecer y se han constituido en un 80-90% de agua la presión osmótica elevada va a eliminar el agua de una célula lo cual puede causar que el citoplasma se deshidrate y la membrana citoplasmática se encoja y se separe de la pared celular un proceso que se llama plasmólisis es por eso que el agregado de sales se suele utilizar como método de conservación de alimentos sin embargo algunas bacterias como esta filococcus aureus contaminan frecuentemente a elementos salados alimentos salados ¿por qué lo hacen? lo hacen porque son bacterias que son osmotolerantes es decir que esta filococcus aureus tiene la capacidad de vivir en presencia de concentraciones elevadas de sal y de esta manera puede contaminar estos alimentos tengamos en cuenta que esta filococcus aureus es una bacteria que coloniza la piel que suele ser un microambiente seco y salado además de los factores que afectan el crecimiento bacteriano de naturaleza física contamos con factores químicos que afectan el crecimiento bacteriano estos van a ser las fuentes de carbono la fuente de nitrógeno azufre y fósforo el oxígeno y la disponibilidad de hierro además del agua uno de los requerimientos más importantes para el crecimiento microbiano es el carbono que constituye la mitad del peso seco de la célula bacteriana la síntesis de proteína requiere cantidades considerables de nitrógeno y azufre y la síntesis de ADN y ARN requiere nitrógeno y fósforo al igual que la síntesis de ATP de manera ilustrativa podemos mencionar que el nitrógeno constituye el 14% del peso seco bacteriano y el azufre y fósforo juntos alrededor del 4% otro factor químico fundamental es el oxígeno de acuerdo a los requerimientos de oxígeno podemos clasificar a las bacterias en aerobias estrictas anaerobias estrictas facultativas aerotolerantes o microerofílicas las bacterias aerobias estrictas son aquellas que requieren oxígeno como aceptor final de electrones para poder así generar su energía como ejemplo tenemos micobacteria tuberculosis pseudomonas aeruginosa es decir que estas bacterias como realizan respiración aerobia necesitan oxígeno para poder multiplicarse las bacterias anaerobias estrictas por el contrario solo van a crecer en ausencia de oxígeno ¿por qué? porque si utilizan el oxígeno mueren debido a la acumulación de las especies tóxicas derivadas del oxígeno ¿por qué? porque estas bacterias carecen de catalasa y superóxido de ismutasa con lo cual no pueden degradar las especies tóxicas derivadas de la utilización del oxígeno como son el peróxido de hidrógeno y el anión superóxido como ejemplo tenemos bacterias del género bacteroides que son flora normal del intestino las especies de clostridium que causan tétanos como clostridium tetani o gangrena gaseosa como clostridium perfringens esta es una bacteria que multiplica en el tejido muerto de las heridas donde no hay presencia de oxígeno y multiplicando en ese tejido necrótico que es un ambiente realmente hipóxico va a poder producir las toxinas que causan daño al hospedador clostridium botulinum va a multiplicar en el ambiente libre de oxígeno que se genera en los alimentos envasados al vacío y va a poder así producir las toxinas que van a producir la intoxicación al hombre las bacterias anaerobias estrictas entonces van a realizar respiración anaerobia y fermentación existen bacterias que son facultativas ¿por qué? porque pueden crecer tanto en presencia como en ausencia de oxígeno cuando hay oxígeno realizan respiración aerobia y si no hay oxígeno pueden realizar fermentación o respiración anaerobia estas bacterias van a crecer mejor en presencia de oxígeno ya que la respiración aerobia produce más energía dentro de los patógenos humanos que tienen estas características encontramos especies de salmonella escriciacoli y estafilococcus aulus el grupo de bacterias aerotolerantes son bacterias que son indiferentes al oxígeno ¿por qué? porque realizan fermentación entonces lo van a poder tolerar pero no lo utilizan como aceptor final de electrones estas bacterias poseen superóxido de dismutasa pero es indistinto porque como no lo van a utilizar al oxígeno no acumulan las especies tóxicas del mismo como ejemplos aerotolerantes tenemos a estreptococcus neumonial por último las bacterias micro aerofílicas son aquellas que requieren bajas concentraciones de oxígeno estas bacterias van a realizar una respiración aerobia pero como expresan bajos niveles de catalasa y superóxido dismutasa necesitan que la concentración de oxígeno sea baja en el hombre son bacterias que pueden causar infecciones en la cavidad oral donde lo que va a ocurrir es que la flora aerobia residente va a consumir el oxígeno y va a crear un ambiente un microambiente en ese nicho donde están multiplicando estas bacterias microerofílicas va a crear un microambiente con una tensión de oxígeno suficientemente baja en el tracto gastrointestinal también las condiciones son de microaerofilia es por eso que pueden multiplicarse helicobacter pylori y especies de campylobacter entre otras por último algunas bacterias llamadas cátnicas requieren una atmósfera con baja tensión de oxígeno y rica en dióxido de carbono y ese es el caso de bacterias como neisseria dentro de los factores químicos dijimos entonces que otro muy importante era la disponibilidad del hierro el hierro es esencial tanto para el huésped como para las bacterias y va a ser una molécula que es clave en la interacción entre ambos ¿por qué? porque en el huésped el hierro es esencial pero a su vez es tóxico es decir que debe estar asociado a proteínas las proteínas en el huésped que unen al hierro como las transferrinas limitan la disponibilidad de este hierro libre frente a la inflamación aumenta el secuestro de hierro justamente para disminuir la multiplicación bacteriana visto desde el lado de la bacteria el hierro es esencial para la respiración y para la síntesis de ADN pero como el hierro en el huésped no está libre las bacterias desarrollaron mecanismos de captación de hierro tanto si lo llegan a encontrar libre como asociado a macromoléculas tienen transportadores asociados a la membrana y sideróforos que les van a permitir captar el hierro ahora bien dentro de este equilibrio si nosotros nos encontramos en condiciones donde el huésped tiene sus proteínas transportadoras de hierro saturadas va a haber disponibilidad de hierro libre y eso va a favorecer la infección es importante entonces que la transferrina circulante se encuentre no saturada ya que de esta manera conserva su avidez por el hierro y mantiene su función de secuestrarlo de la circulación en individuos sanos la concentración de hierro circulante es muy baja casi nula de esta forma en las condiciones normales es muy difícil que las bacterias puedan quitarle el hierro a la transferrina ahora si nosotros nos encontramos en casos donde la saturación de la transferrina aumente vamos a empezar a tener menor avidez de la transferrina por el hierro como puede ocurrir en algunas condiciones patológicas como en los casos de acidosis metabólica o cuando baja el potencial redox en los casos de hipoxia y en los microambientes donde hay necrosis y también puede ocurrir que haya menor avidez por el hierro cuando aumenta la sobrecarga del hierro por lo cual es muy importante consumir una cantidad equilibrada de hierro y no consumir hierro en exceso cuando nos encontramos en esas situaciones patológicas donde disminuye la avidez de la transferrina por el hierro y se encuentra de esta manera entonces hierro circulante van a verse favorecidas las infecciones bacterianas terminando así este seminario les dejamos aquí la bibliografía recomendada de respaldo las consultas que pueden realizar al email de la doctora Cerchetti o a los emails habilitados en la página de Facebook y desde ya les agradecemos por su atención que pueden ver si pueden ver